En la escuela normal, como en otras escuelas, el segundo día de paro, tenemos un alto acatamiento, es el 100%. No tenemos docentes y ayer solo un alumno vino, que era nuevo en la institución, y bueno, como no tenía docente, volvió a su casa. Así que la actividad prácticamente reducida a cero. Nada, no hay actividad. Los padres se han intentado comunicar con el establecimiento, los atienden telefónicamente, se hicieron presentes en el lugar, también averiguando qué es lo que sucede con el tema de las clases, o no, ya saben, atento a lo que sucede, directamente no mandan los chicos a la escuela. No, muy pocos papás se han acercado. Por los medios de comunicación se ha difundido en estos días la medida de fuerza de ACMER, que es al gremio al cual pertenecemos, así que ya es como que estaban avisados, no vinieron. El acatamiento ha sido del 99%, solamente un docente se nos ha presentado y el alumnado no ha venido directamente. Eso queríamos saber también, el tema de los chicos, ¿se han hecho presente o no? ¿Los padres se consultaron, llegaron hasta el establecimiento y se dieron cuenta verdaderamente de la inactividad que había? ¿Cómo ha sido? Eso fue en el día de ayer, que muy pocos padres, sobre todo los ingresantes, se acercaron junto a sus hijos temprano, preguntando y volviéndose, porque el acatamiento ayer fue exactamente igual. ¿Hoy ya no? No, hoy ya no vinieron directamente los chicos, no vinieron, para nada. Hubo uno o dos llamados consultando de que sí, como había levantado el paro AMED y SADOP, si no me equivoco, los privados, ACMER lo había hecho. Al contestar nosotros que no, no. Dos llamados por teléfono a las 7 de la mañana fueron, todo lo que hubo. Bueno, así que los docentes confirmando un alto nivel de acatamiento a la medida de fuerza. 99% porque, como dije, solamente un docente se presentó. Bueno, sí, se da la presencia de los directivos que tienen que estar. Obviamente, nosotros estamos todos, casualmente, en estos momentos, estamos los tres trabajando. No, 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 no. Gracias por ver el video.